Luego de repetirse la votación en cuatro mesas electorales, el Tribunal Electoral Departamental de La Paz ha llegado al 100% del cómputo oficial y de esta forma se cierra el proceso electoral que ha renovado a las autoridades departamentales y municipales del país. El candidato de la agrupación Callaya La Paz, Santos Quispe, fue electo gobernador de este departamento con el 55,23% de los votos emitidos, su rival en la segunda vuelta. El candidato del Movimiento al Socialismo, Franklin Flores, se quedó con el 44,77% del apoyo. Sin embargo, la representación en la Asamblea Departamental será dominada por el MAS, que cuenta con 35 de los 45 legisladores departamentales. Completará el órgano legislativo Callaya La Paz con tres representantes. El Movimiento Tercer Sistema y Sol.bo queda con uno cada partido. La Asamblea también integrará a cinco representantes de los pueblos indígenas de la región. Gracias por ver el video.